Desde que me mudé al hotel, ¿cuánto ha pasado? Cinco meses. Once meses. No, creo que solo estoy exagerando. Pero aquí todo es raro para mí. Luego de estar siete años completamente solo, no acostumbro a estar rodeado de tantas personas. Tantas risas, tanto ruido. Pero quiero estar con ella, no puedo volver a irme otra vez. Al fin y al cabo la romperé ya. En tanto pueda ver esa sonrisa en su rostro, no me importa nada más. Soportaré todo por poder verla feliz. Incluso si tengo que soportar a idiotas. Pero... ¿Por qué aún me siento tan solo? Yo siento que ya es hora. O al menos estoy cansada. O al menos estoy cansada. O al menos estoy cansada. O al menos estoy cansada.